¡Ey! ¡Hola de nuevo! ¿Cómo van esos postres? ¿Os están gustando? Por cierto, enhorabuena a la persona, a la ganadora o ganadora del sorteo del viaje. Os estáis preguntando qué viene a continuación. Porque, claro, esto se está acercando al final. Queridos invitados, vamos a jugar a un juego. Poseedván estas dos cajas. Están cerradas con dos candados, uno direccional y otro convencional. Y tienen adjuntas las instrucciones sobre cómo manipularlos. Resolver las combinaciones para abrirlas, os permitirá encontrar la llave simbólica que abre el bar y la barra libre. Cada mesa conforma un equipo. Solamente el primer equipo que traiga la llave del bar a la mesa de los novios, se alzará con el trofeo. Así que competís unas mesas contra otras. Sin embargo, podéis establecer alianzas e intercambiar información con otras mesas con el objetivo de ganar. Casi todo lo que necesitáis para resolver las combinaciones, lo tenéis al alcance, en vuestra mesa. Forzar los candados o las cajas, así como ejercer la mínima violencia contra cualquier objeto o persona, será motivo de eliminación. Tenéis veinte minutos. En la pantalla podréis seguir la cuenta atrás y veréis tiempo que os queda. Además, deberéis estar atentos a las sucesivas pistas que aparecerán en ella. Que la suerte esté siempre de vuestra parte. Empieza el juego. 2 2 4 2 3 5 ểmane 5 6 7 9 8 9 11 Gracias.